La industria argentina La industria argentina La industria argentina que anualmente se otorgan a personalidades o entidades que materializan su preocupación por la comunicación con aportes significativos, NITAX Argentina obtiene una honrosa distinción por la ternura y jerarquía de su campaña publicitaria que mereciera amplia difusión y general beneplácito. NITAX Argentina